Luis Bueno La, 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 la Y a su verena 3 Espero que te feste Adiós a mis sentes Te van a con tu amor Vigidas fue por una vez en la una venida La, 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 la Sin manera nada, cuando a la mirada La, 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 la A comer con sube Chocolatina ayer Mi amigo en incendios Quédeme en mi, mi pez